A medida que la sociedad evoluciona, son más las personas que deciden someterse a procedimientos estéticos para mejorar su apariencia física. En el caso de las famosas venezolanas, muchas de ellas han optado por hacerlo con resultados sorprendentes. Prepárate para descubrir los secretos detrás de las transformaciones más impresionantes. Antes de comenzar, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos con Estefany Gutiérrez. ¡Miss Delta Macuro Estefany Gutiérrez! ¡Qué hermosa, qué sencilla eres! Y bueno, eso es para mí una gran victoria de otra forma. La belleza de Estefany Gutiérrez, la Miss Venezuela del 2017, cautivó a los jueces y público del certamen de Miss Universo 2018, pero debido a su popularidad en ese momento, se filtraron fotos en diversas redes sociales que evidenciaron su antigua apariencia y, al parecer, varias cirugías plásticas. En las fotos se observa que la ex Miss Venezuela tenía la nariz y la barbilla más anchas, así que muchos consideraron que pasó por el quirófano. También sus mejillas se notan diferentes en comparación a cómo luce en la actualidad. En 2017, la joven reveló que participar en el Miss Venezuela no era fácil, ya que tuvo que llevar una rigurosa preparación que la mantenía muy ocupada y, al mismo tiempo, alejada de su novio y sus otros seres queridos. Sus palabras demostraron que perfeccionó su apariencia y es que no es raro que todas las reinas de belleza se realicen retoques estéticos antes de los concursos, con el propósito de estilizar sus encantos y deslumbrar a los expertos en los certámenes, pero la verdad, la rinoplastia que le realizó el Dr. Froilán a la hermosa modelo venezolana le quedó muy bien. Queremos Mariam Abach. Mariam ganó la banda especial de Miss Belleza Integral. La final del certamen se realizó la noche del 8 de octubre en Caracas, donde Mariam compitió con otras 24 candidatas provenientes de diversas regiones del país. Al final del evento se consagró como Miss Venezuela 2015 y fue coronada de manos de su antecesora, Mariana Jiménez. Como titular de Miss Venezuela 2015, Mariam representó a Venezuela en el Miss Universo 2016. La noche de la gala final del Miss Universo, realizada en Manila, Filipinas, Abach no logró entrar en el cuadro de las 13 primeras finalistas. Las fotografías de Mariam Abach antes de alzarse como la ganadora de Miss Venezuela, causaron controversia en redes sociales. Para algunos usuarios esta Miss muestra una imagen muy diferente a la que solía presumir en sus cuentas. La soberana de la belleza se afinó su nariz, pues al parecer antes la hacía lucir con rasgos de su ascendencia árabe. Carlis Romero Tengo 15 años y estoy enamorada de El Gato, el mejor amigo de mi hermana. Bueno, ya. ¿Cómo se va? Espéranos muy pronto, falta poquito. Esto es una historia a puro corazón. Una actriz recordada por participar en series juveniles y que actualmente es pareja del cantante Gustavo Elis, con quien tiene una hija y otro bebé en camino. El impresionante antes y después de esta joven ha dejado con la boca abierta a más de uno de sus seguidores. Esta actriz y modelo caraqueña admitió que se ha realizado procedimientos estéticos para realzar su belleza. Además, confesó que su nariz y senos naturales la hacían sentir insegura, por lo que decidió recurrir a la cirugía plástica. Realmente yo tengo cirugías, sé que cambié muchísimo, veo mi cara de antes y veo la de ahora. Me sentía inconforme con la nariz, la tenía muy gruesa, sufría de todo lo que te puedas imaginar, comentó Carlis en abril de 2020. Seguimos con Kerli Ruiz. En Caracas, Venezuela, Kerli Ruiz. De la tarima de ese escenario maravilloso del Miscarabobo 2022, gracias a Randy y a Wilfredo por esta invitación. Hasta el sol de hoy todavía la gente que leyó las páginas de Chismos dicen que yo me hice una dermo en el quirófano. Actualmente, Kerli Ruiz es una de las animadoras venezolanas más admiradas y queridas en el país. Sus millones de seguidores la han consolidado como una mujer arrolladoramente exitosa, según el importante diario hispano El Nuevo Herald. A sus 37 años, Kerli está viviendo su mejor momento a nivel profesional. Tras sus participaciones especiales en telenovelas, su ingreso al staff de animadores de Ají Picante, su llegada a Televen como presentadora de diversos programas, y tiempo después, su impactante regreso a la televisión a través de portadas en Venevisión. Su desempeño y su debut en Tierras Americanas con Feed Latino, Ruiz logró ser una de las animadoras principales de El Venezolano TV. Cabe destacar que Kerli, desde pequeña soñó con ser famosa. Representó a Venezuela en el Miss Chihuahua en Tropic de 2006, donde consiguió el título de segunda finalista, y tuvo la oportunidad de ser imagen de los Lakers, equipo de básquetbol profesional. Kerli también se destacó en la actuación en sus inicios en telenovelas como Negra Consentida, Trapos Íntimos, Juana la Virgen y Mi Gorda Bella. Pero sin embargo, es conocida en la comunidad latina por conducir diversos programas de farándula. Como seguramente olvidaste esos inicios de Ruiz en el mundo del entretenimiento, o quizás ni los viste, aquí te presentamos sus fotografías del pasado. Queremos saber qué opinas de su cambio. La también modelo se encuentra actualmente soltera, se ha divorciado en dos ocasiones. Su último matrimonio data de hace algunos años, con el reconocido Israel González, con quien tuvo una niña llamada Gail Gómez. Rosangélica Piscitelli ¡Y los míos! ¿Qué superó? ¡Ya va! ¡Tú dijiste lo menos importante! ¡Y estamos aquí, en maquillaje, donde se saben todos los mejores chismes! Ser Miss Venezuela es un deseo que toda niña criolla ha querido o quiere cumplir. Muchas, sueñan con verse inmersas en el mundo del glamour y la pasarela. En reiterados casos, este anhelo se convierte en una obsesión que las obliga a someterse a todo tipo de cambio personal, profesional y estético. Este es el caso de Rosangélica Piscitelli, una hermosa y talentosa joven que conocimos en la famosa serie Somos tú y yo, transmitida por Benevisión en el 2007. Rosangélica personificó a una adolescente adinerada, torpe y algo cifrina. Pero como me obligaron a elegir, es una pequeña selección, obvio. Y comenzamos con... Su sueño más ferviente era participar en el Miss Venezuela, y en la vida real lo pudo lograr. Hola, yo soy Rosangélica Piscitelli y soy candidata oficial al Miss Venezuela 2000. Y por lo tanto, bueno, participé en el regional del Miss Miranda, fue una experiencia increíble. Nariz, labios, dentadura y busto, son algunos de los retoques que se pueden notar a simple vista. Sin embargo, esto pasa a segundo plano cuando sale al ruedo a deslumbrarnos con su belleza. Queremos saber si te gustó su cambio. Continuamos con la diputada, Tamara Adrián. Ella dijo, ya yo no estoy dispuesta a aceptar lo que no puedo cambiar, sino a cambiar lo que no puedo aceptar. El 5 de enero de 2016, Tamara Adrián pasó a la historia de Venezuela, al asumir como la primera diputada transexual en la Asamblea Nacional, coronando así años de activismo LGBT. Tiene la responsabilidad de ser la tercera mujer transgénero en el mundo, ocupando un curul en un parlamento, y la primera en Venezuela y Latinoamérica. Dice con emoción, sobre ser la primera diputada trans de Venezuela, que es una responsabilidad muy fuerte, ha llegado el momento de que el país supere una cantidad de prejuicios, y que se encuentren las diferencias, dice Tamara. No se trata de que todos seamos iguales, más bien de convivir sin exclusión. Para lograr eso hay que olvidar las diferencias políticas, religiosas, raciales y culturales. No se puede permitir que todo el mundo sea uniforme. Tamara Adrián dice que nadie puede hablar por los transexuales excepto ellos mismos, pues nadie puede entender en realidad de que se trata vivir así. Por eso es que esta lucha es importante, porque en casos como el mío es un discurso autorreferencial, y eso tiene un valor enorme para quien necesita ayuda. Cabe destacar que la historia de Tamara Adrián ha sido trasladada a la gran pantalla de la mano del actor Luis Fernández, que da vida a la protagonista. No estás bien. Viví tu vida. Melani Mille Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Melani Mille y bueno, hoy estoy súper feliz de mi primera visita a la Quinta Miss Venezuela. Conocida también como la pareja actual del cantante Nacho Mendoza, con quien tiene una hermosa hija. Ella formó parte de la convocatoria al Miss Venezuela, en el cual le tocó representar al estado del Taamacuro. Desde esa época hasta hoy, ha ido mostrando grandes cambios en su aspecto físico y su rostro, lo que la ha hecho blanco de fuertes críticas en sus redes sociales. La joven en ese entonces contaba con 26 años, una figura esbelta y muy delgada, y por indicaciones de la Organización de Belleza, tuvo que operarse la nariz y los senos para cubrir los estereotipos del concurso, según ella misma lo reveló en su red social. Y es que desde que se hizo pública su relación con el intérprete venezolano, la comunicadora no ha parado de recibir críticas por haber sido supuestamente la que provocó la separación entre Nacho y su exesposa Inger de Vera. De allí que su vida privada, su familia, su pasado y su intimidad han quedado expuestos en múltiples ocasiones, ante las cuales ella siempre ha dado la cara y respondido con su verdad. Lo que no cabe duda es que, en la actualidad, Melanie luce una figura envidiable, un cuerpazo de revista y un rostro impecable. Aunque solo ha confesado esas dos cirugías estéticas, usuarios en las redes señalan que pudo haberse realizado una bichectomía recientemente, pues su mentón y mejilla se ven mucho más delgados que hace un tiempo atrás, cuando fue entrevistada en el programa Sábado en la Noche, del canal Globovisión. A través de estas intervenciones, estas mujeres lograron transformar sus cuerpos y rostros para alcanzar la imagen que siempre habían deseado, y esto les ha permitido sentirse más seguras y felices. Si bien la cirugía plástica no es la respuesta para todos, y es importante tener en cuenta los riesgos y limitaciones, es evidente que para muchas personas puede ser una herramienta para mejorar su autoestima y su calidad de vida. En última instancia, lo más importante es recordar que la belleza verdadera proviene de la aceptación y confianza de uno mismo. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones, y dejando tus comentarios. ¡Gracias!